El maestro, músico, compañero de todos nosotros, pero también un gran ser humano, un gran padre, un gran esposo. Y ahora, esta noche, yo le hago un muy pequeño tributo a mi esposo que en paz descansa. Y ahora, esta noche, yo le hago un muy pequeño tributo a mi esposo. Y ahora, esta noche, yo le hago un muy pequeño tributo a mi esposo. Y ahora, esta noche, yo le hago un muy pequeño tributo a mi esposo. Y ahora, esta noche, yo le hago un muy pequeño tributo a mi esposo. Y ahora, yo le hago un muy pequeño tributo a mi esposo. Y ahora, esta noche, yo le hago un muy pequeño tributo a mi esposo. Y ahora, esta noche, yo le hago un muy pequeño tributo a mi esposo. Y ahora, esta noche, yo le hago un muy pequeño tributo a mi esposo. Y ahora, esta noche, yo le hago un muy pequeño tributo a mi esposo. Y ahora, esta noche, yo le hago un muy pequeño tributo a mi esposo. Y ahora, esta noche, yo le hago un muy pequeño tributo. Y ahora, esta noche, yo le hago un muy pequeño tributo a mi esposo. Y ahora, esta noche, yo le hago un muy pequeño tributo a mi esposo. ¡Gracias!